¿Cuál es la elección de los trabajos que te llevan a otros y precisamente un trabajo anterior tenía que ver tangencialmente con el tema de trabajar desde el interior del paisaje? O sea, desde unas cuevas, que fue un proyecto que hice para el CARES, la alta puerca, pero también he estado interesado por la arqueología, entre trabajos anteriores he hecho muchas piezas que tienen mucho que ver con temas relacionados con lo arqueológico y en algunos casos con edificaciones que están dentro de un contexto temporal determinado. Y muchas veces en el caso de lo alto medieval, como es el caso de los cenobios y eremitorios rupestres, que son de esa época. También he tenido siempre preferencia por lugares que no son excesivamente pintorescos, siempre lo pintoresco me echa para atrás, porque yo creo que es una forma de que se resalten ciertos aspectos del paisaje que a mí no me interesa. O sea, me interesa casi el paisaje como un lugar en el que yo me puedo identificar de alguna forma, me puedo descubrir y luego a la hora de hacer yo la obra el espectador puede descubrir aspectos de sí mismo también. Paralógicamente, lo menos interesante es el tema, porque pienso que hay que vaciar muchas veces las obras del contenido. Lo espiritual y lo religioso no tienen por qué estar en oposición. Lógicamente, estos lugares son contextos en los que se ha desarrollado un tipo de espiritualidad relacionada con una religión determinada. Pero yo creo que es curioso que este tipo de iniciativas de buscar la soledad para buscar la espiritualidad, eso ha sido un fenómeno que se ha desarrollado en muchas religiones, normalmente desde Oriente hasta Occidente. Y luego es curioso, por ejemplo, ese texto que está puesto en esta exposición, que habla sobre un religioso heterodoxo que fue además condenado, pero que en un principio fue muy admirado en su época, que habla de cuestiones que nos pueden resultar un poco chocantes, como por ejemplo el vaciarse de Dios para encontrar a Dios, que lo puedes aplicar a muchas cuestiones, porque muchas veces es vaciarse de tema, por ejemplo en el caso del arte, para llenarse de tema. Sí que hay una sensación como de profanación y también de disolución en el lugar, que muchas veces están tan desnudos de todo, han perdido todas las capas que les podían ornamentar, han perdido las personas, sin embargo se encuentran ahí huecos, que otra vez es el concepto este que hablábamos antes, están como listos como para llenarse incluso de tu propia presencia. El ser humano funciona por la palabra y la palabra, yo creo que la raíz de la palabra es lo poético, igual que la imagen empieza por una metáfora o una visión de la realidad, que también tiene que ver con el título de la exposición, es un concepto de un filósofo que se podría resumir en que no hay realmente un dentro y un fuera, sino que la persona y el lugar, o el paisaje en este caso, están impregnados tanto uno como de otro, o sea, no hay una dualidad. Las esculturas que hay aquí de cerámica tienen cierto aspecto como de órganos internos, son cavidades, son reproducciones, son lugares miniaturizados, con lo que conlleva eso, que siempre la miniaturización es una proyección nuestra sobre un objeto que se ha empequeñecido y que probablemente nos introduce aún más dentro del objeto que si fuese a una escala 1-1. Yo sí que estoy totalmente en contra de que aparezcan en una obra elementos biográficos. O sea, no me parece que lo más importante dentro de una obra sea la propia experiencia del autor. Es lo que decíamos antes, que la obra tiene que ser un instrumento para que el espectador saque sus propias conclusiones y tenga sus propias vivencias. Lo que pasa es que hay que hacer un instrumento perfecto, o sea, que funcione con total perfección. Yo aquí también he intentado que haya una parte que no sepas exactamente si es verdadero, entre comillas, o es una parte de la imaginación. Intento que las dos cosas se confundan, porque yo creo que en un diseño expositivo en el que muestras varias obras tiene que haber una especie, no es confusión, sino que tiene que haber una mezcla de estos dos elementos para que la obra tenga aún mayor intensidad. Y por eso, si nos fijamos en que hay puertas pintadas que coinciden con puertas reales, entre comillas, del propio espacio, el propio espacio se convierte en habitáculo, que se refleja a su vez en los espacios que están representados. Hay una relación entre representación y espacio real, que no es una dualidad, sino que entran en comunicación, porque realmente un espacio habitado tiene la misma potencia simbólica, sea el espacio de un centro de arte y sea un espacio representado. Puedo pintar en un momento dado la entrada a una cueva, pero estoy representando el mundo. Y lo que también intenta descubrir el artista a través de la elaboración de las obras es el descubrir él mismo ese mundo, representarlo de alguna forma para poderlo descubrir él, que es una cosa que tiene tanto el lenguaje plástico como el lenguaje escrito. El significado de las palabras yo creo que tiene tanta potencia como puede tener la potencia que tiene una imagen.